Muy cansado. Hola amigos de Español Real, bienvenidos a mi nuevo vídeo. Soy Martín de Español Real y en este sitio ayudo a todas las personas a hablar español de manera auténtica y divertida. Si es la primera vez que nos conocemos considera suscribirte a mi canal en YouTube y a la página Facebook de Español Real ya que de este modo no vas a perderte ningún vídeo. En el vídeo de hoy voy a enseñarte 15 formas de decir que estás cansado en español. En primer lugar permíteme explicarte qué significa estar cansado. Se refiere a estar falto de fuerzas, falto de energías a causa de alguna actividad mental o física. Así que estar cansado quiere simplemente decir manifestar cansancio. En español la forma masculina es decir cansado y si eres una chica o una mujer se dice cansada. Dicho y explicado todo esto comencemos con nuestra lista de hoy. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Vamos a por ello. La primera forma es simplemente decir estoy cansado. Te repito estoy cansado. Estoy agotado. Estoy agotado. Estoy agotado. Estoy fatigado. Estoy agotado. 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 estoy exhausto te repito estoy exhausto estoy molido una vez más estoy molido estoy muerto estoy muerto estoy muerto estoy hecho polvo estoy hecho polvo quiero detenerme aquí para invitarte a ver mi vídeo sobre esta expresión idiomática estar hecho polvo si quieres aprender el significado y el sentido de esta expresión te invito a ver mi vídeo en mi canal de YouTube estoy reventado estoy reventado estoy destrozado estoy destrozado estoy que me caigo te repito una vez más estoy que me caigo vamos por las dos últimas formas que son las siguientes no doy para más una vez más te repito no doy para más y finalmente no puedo más te repito no puedo más bueno hispanohablante estas son las quince formas todas muy distintas de decir que estás cansado estas formas varían según el hispanohablante y según la circunstancia algunas son más formales que otras conoces otras formas de decir que estás cansado tal vez has escuchado otras déjame saber debajo en los comentarios escríbeme si te gustó este vídeo compártelo y regálame deditos hacia arriba me gusta compártelo con tus amigos y con otras personas que al igual que tú están estudiando el español nos vemos muy pronto en otro episodio en español real saludos EÑE